Nicaragua, 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 la flor más linda de mi querer, aborada con la bendita Nicaragua, la flor más linda de mi querer, aborada con la bendita Nicaragua, pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, te quiero mucho más, pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua Democrática! ¡Fuera la corrupción! ¡Fuera!